Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a este Foro Nacional de Investigación Número 30. El Comité Científico con el doctor Ramón Paneagua me ha encargado de la elaboración de este simposio, las enfermedades reumáticas autoinmunes y COVID-19, donde participará la doctora Karina Chávez Rueda, Laura Bonifaz, Olga Lidia Veda Lastra y el que habla como coordinador y también presentador. Es el momento apropiado para recordar al doctor Li Wenliang de Wuhan, China un oftalmólogo que alertó a la comunidad médica de su hospital y de su comunidad acerca de la presencia de un nuevo virus que lo percibió a través de sus exámenes oftalmólicos que hacía y que estos pacientes presentaban disfunción respiratoria en forma rápida y alertó acerca de la posibilidad que podía tratarse de un nuevo virus. El doctor Li Wenliang fue obligado a retractarse de esta llamada de alerta por sus autoridades policiales y autoridades hospitales y escribió una carta de disculpas diciendo que había sido una falsa alarma. Pocas semanas después el doctor Li Wenliang el 7 de febrero del 20 del año 2020 falleció por la enfermedad, por haber contraído la enfermedad conocida como infección por COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. dejó a su esposa embarazada, a su hijo pequeño de 7 años y a su madre que también contagiaron la infección pero afortunadamente sobrevivieron. También es el momento de recordar al doctor Luis Espinosa que falleció en marzo del año pasado, del 2020 un destacado y distinguido reumatólogo peruano-americano formador de muchos de nosotros me tuve el honor de ser su discípulo y amigo él falleció de otra enfermedad y aquí lo vemos en esta fotografía y dejó un legado viviente de una gran actividad académica en investigación clínica, en reumatología. En este simposio participará la doctora Karina Chávez-Rueda que hablará sobre el papel de la prolactina y las manifestaciones del lupus y el tematoso sistémico utilizando un modelo de ratón ella pertenece a la Unidad de Investigación Médica e Inmunología de la UMAE Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional SILO 21 participará también la doctora Laura Bonifaz que tocará un tema de gran importancia como es la piel, una ventana a la autoinmunidad de la Unidad de Investigación Médica e Inmunoquímica de la UMAE Hospital de Especialidad Centro Médico Nacional SILO 21 la doctora Olga Vera Nastra jefa del Departamento de Medicina Interna presentará su experiencia la experiencia de ella y sus colaboradores acerca del impacto de la infección por COVID-19 en las enfermedades reumáticas autoinmunes ella es jefa del Departamento de Medicina Interna de la UMAE Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza y finalmente tendré la oportunidad de presentarles a ustedes la interacción entre COVID-19 el sistema inmunoneuroendócrino y su papel en las enfermedades reumáticas autoinmunes la doctora Karina Chávez nos describirá la importancia de los modelos animales no solo para disecar el sistema inmune sino para conocer el papel de otros elementos como las hormonas en la expresión clínica de lupus dematostémico especialmente prolactina la doctora Laura Bonifaz nos hablará acerca del importante papel que tiene actualmente la inmunodermatología que nos permite conocer mejor el inicio de la autoinmunidad y las enfermedades autoinmunes la doctora Gabriela Lasta nos presentará la interrelación entre una nueva infección viral como es la infección por COVID-19 y pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes y será motivo de interés seguramente para muchos investigadores clínicos y el que habla presentará presentaré la infección por el virus SARS-CoV-2 que al igual que otras infecciones desganará una respuesta integral inmuno-neuroendocrina y su papel en las enfermedades reumáticas autoinmunes al final del simposio habremos aprendido que los modelos experimentales son de gran importancia para conocer mejor la respuesta inmune y los factores extrínsecos que participan en la patogenia de las enfermedades autoinmunes la piel es una de las principales puertas de entrada para el desarrollo de la autoinmunidad y el inicio de muchas enfermedades autoinmunes y el impacto de esta nueva infección viral SARS-CoV-2 sobre los pacientes con y sin enfermedades reumáticas autoinmunes será motivo de nuevos estudios enfermeros clínicos y básicos Buenos días a todos me gustaría agradecer a los organizadores por invitarme y poder compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos obtenido en el laboratorio en el laboratorio hemos estado estudiando el efecto que tiene la prolactina sobre algunas enfermedades autoinmunes como es en el caso de lupus eritematoso sistémico para que se pueda dar la presencia de lupus es necesaria la interacción de diferentes factores tanto genéticos, epigenéticos de regulación de la respuesta inmune ambientales como son las enfermedades y las hormonas se va a caracterizar por la presencia de clonas autorreactivas clonas que reconocen antígenos propios tanto de linfocitos T como de linfocitos B lo que va a permitir la presencia de autoanticuerpos principalmente del isotipo IgG los cuales van a formar complejos inmunes y se van a depositar en diferentes órganos causando daño e iniciando las manifestaciones de la enfermedad lupus se caracteriza porque se presenta principalmente en mujeres en edad reproductiva en una relación de 9 a 1 y es por eso que se han estudiado el efecto que pueden tener las hormonas entre ellas la prolactina en la enfermedad se ha reportado que existe una correlación positiva entre los niveles séricos de prolactina y la actividad de la enfermedad la presencia de autoanticuerpos o alguna manifestación de la misma nosotros para estudiar el efecto que tiene la prolactina sobre lupus utilizamos un modelo de ratón que espontáneamente desarrolla una enfermedad muy parecida a lupus existen diferentes cepas pero nosotros estamos utilizando la cepa MRL-LPR que se caracteriza por tener una vida media entre 20 y 25 semanas las manifestaciones de la enfermedad comienzan a partir de la semana número 12 y en estos ratones se presentan autoanticuerpos puede haber una vasculitis como podemos observar un rash glomerulonefritis entre otras manifestaciones en esta cepa nosotros demostramos que al incrementar los niveles séricos de prolactina al tratarlos durante 6 semanas con un fármaco este incremento en la concentración de prolactina se asoció con un incremento de la presencia de autoanticuerpos y proteinuria solamente en la cepa que desarrolla lupus un dato importante que observamos fue que a las 9 semanas cuando no hay manifestaciones de la enfermedad las concentraciones séricas de prolactina en las cepas que desarrollan lupus es mayor en comparación con la cepa control sabiendo que los anticuerpos son muy importantes para el daño y el comienzo de las manifestaciones clínicas nosotros decidimos estudiar el efecto que tiene la prolactina sobre los linfocitos B la ontogenia de los linfocitos B comienza en médula con el estadio pro B sigue pre B inmaduros que salen como transitorios 1, 2 y termina su proceso de maduración ya sea como linfocitos B de zona marginal o foliculares los linfocitos B foliculares van a interaccionar con los linfocitos T foliculares para formar los centros germinales donde los linfocitos B de centro germinal se van a diferenciar a células plasmáticas de vida larga durante todo este proceso existen puntos donde se eliminan las clonas autorreactivas un punto muy importante es en el linfocito B inmaduro en estos linfocitos B inmaduros cuando reconocen antígenos propios y se da un entrecruzamiento de su VCR se van a eliminar por dos mecanismos por edición del receptor o por lesión clonal que es la apoptosis sabiendo que la prolactina en líneas celulares de cáncer la salva de la apoptosis nosotros nos hicimos la pregunta de que si la prolactina era capaz de salvar a los linfocitos B inmaduros de la apoptosis para lo cual nosotros utilizamos la siguiente maniobra utilizamos anticuerpo anti-GM para simular el entrecruzamiento del VCR e incrementar la apoptosis que la medimos a través del incremento de caspasa 3 cuando nosotros preincubamos con prolactina observamos que hay una disminución en el porcentaje de células caspasa 3 este porcentaje esta disminución en el porcentaje de células caspasa 3 se vio abolido cuando nosotros preincubamos con el inhibidor del receptor de prolactina por lo que nosotros observamos que la prolactina si es capaz de eliminar de salvar de la apoptosis a las clonas autorreactivas que es lo que hicimos entonces es preguntarnos cómo es que las puede salvar para lo cual nosotros determinamos la isoforma del receptor la isoforma del receptor de prolactina bueno existen diferentes isoformas del receptor de prolactina en el caso del ratón existe la isoforma larga y tres cortas que van a señalizar de diferente forma la isoforma larga señaliza a través de la vía JAK STAT la vía PI3K AKT y MAPS y NASAS mientras la isoforma corta solamente señaliza a través de MAPS y NASAS y PI3K AKT para lo cual nosotros purificamos los diferentes estadios de maduración de médula PRO-B PRE-B inmaduros y determinamos la isoforma que se expresa en todas solamente se expresa la isoforma larga y esta expresión incrementa con la edad y manifestaciones de la enfermedad y el estadio que presenta mayor concentración del receptor son los linfocitos B inmaduros determinamos cuál sería la vía de señalización que sigue la prolactina en estos linfocitos B inmaduros para lo cual nosotros determinamos la fosforilación de STAT1 3 5 AKT y ERC utilizamos también inhibidores del receptor de prolactina e inhibidores de la vía de señalización encontrando que la prolactina en los linfocitos B inmaduros solamente fosforila a STAT3 aquí lo podemos ver tanto intensidad media fluorescencia como en porcentaje de las células después a través de un array de apoptosis determinamos cuáles fueron los genes que se podían desregular por la prolactina y algo interesante fue que encontramos dos patrones diferentes de expresión en la cepa control cuando nosotros incubamos con prolactina vamos a ver un aumento y una disminución de la expresión tanto de genes antiapoptóticos como de genes proapoptóticos en cambio en la cepa que desarrolla el lupus solamente observamos un incremento en la expresión de genes antiapoptóticos y una disminución de genes proapoptóticos lo mismo observamos cuando nosotros preincubamos ya sea con el inhibidor del receptor de prolactina o de la vía de señalización la prolactina incrementó los genes antiapoptóticos y cuando fueron preincubadas las células con el inhibidor del receptor o de la vía hubo una disminución en la expresión de estos genes antiapoptóticos para comprobar que era por la vía de esta 3 nosotros hicimos una inmunoprecipitación encontrando que efectivamente estos genes antiapoptóticos señalizan a través a través de la vía de esta 3 por lo que nosotros estamos proponiendo que en individuos susceptibles a desarrollar lupus cuando hay una interacción de ledos autoantígenos en los linfocitos B inmaduros que se tendrían que ir a apoptosis la prolactina salva de la apoptosis a estas clonas autorreactivas a través de señalizar la vía de esta 3 incrementando genes antiapoptóticos y permitiendo que salgan de médula y se puedan madurar ahora qué pasa con estos linfocitos estos linfocitos que ya maduraron por lo tanto nosotros estudiamos qué es lo que puede el efecto que puede tener la prolactina en los centros germinales en los centros germinales tenemos que hay una interacción muy importante entre los linfocitos T foliculares y los linfocitos B de centro germinal los cuales a ver esta interacción estos linfocitos B de centro germinal entran a un proceso de proliferación y después de varios ciclos pueden diferenciarse a células B de memoria o células plasmáticas de vida larga para que estos linfocitos B se diferencien a linfocitos B de centro germinal es importante el factor de transcripción BCL6 y para que estos linfocitos se diferencien a células plasmáticas el factor de transcripción IRF4 es muy importante ¿qué es lo que encontramos nosotros? bueno encontramos que los linfocitos T foliculares se expresa el receptor de prolactina y que solamente al igual que los linfocitos B se expresa la isoforma larga la expresión es mayor en la cepa que desarrolla lupus y cuando tiene manifestaciones de la enfermedad nosotros purificamos linfocitos TSD4 naif y los diferenciamos a T foliculares en presencia o ausencia de prolactina encontrando que no hubo un efecto en el porcentaje de diferenciación sin embargo si observamos que las células diferenciadas tenían una mayor activación cuando fueron diferenciadas en presencia de prolactina lo medimos a través de la expresión de la molécula OX40 aquí la vemos tanto en la intensidad media fluorescencia como en porcentaje y estas células también que fueron diferenciadas en presencia de prolactina secretan más interlucina 21 ¿qué es lo que pasa en los linfocitos B de centros germinales? estos linfocitos se obtuvieron los linfocitos B y se diferenciaron a linfocitos B de centros germinales en presencia o ausencia de prolactina encontrando que aquí si hay un aumento en el porcentaje de diferenciación este aumento en el porcentaje de diferenciación se puede deber a que hay una mayor activación una mayor diferenciación o una mayor proliferación nosotros no encontramos que la prolactina tuviera un efecto sobre la activación ya que al medir las moléculas coestimulatorias CD80 y 086 no vimos ninguna diferencia tampoco tuvo efectos sobre la diferenciación ya que el factor de transcripción BCL6 tampoco hubo ningún incremento sin embargo si observamos un incremento en el porcentaje de las células B de centro germinal Q67 positivas Q67 es un marcador de proliferación las células que se diferenciaron en presencia de prolactina tienen mayor proliferación además cuando medimos la concentración de interleucina 6 en los sobrenadantes hubo una mayor concentración de interleucina 6 en estos sobrenadantes de las células diferenciadas en presencia de prolactina y eso se debió a que hay un mayor número o mayor porcentaje de células IL6 positivas además también observamos que hay un mayor porcentaje de células secretoras de anticuerpos medidos a través de la expresión de CD138 y este aumento se puede deber tanto a que hay un aumento en la proliferación de los linfocitos B de centro germinal como un aumento en la diferenciación ya que hubo un incremento en la expresión del factor de transcripción IRF4 por lo que nosotros estamos proponiendo que en individuos susceptibles a desarrollar lupus la prolactina incrementa la activación de los linfocitos T foliculares y la secreción de interleucina 21 mientras que en los linfocitos B favorece la proliferación de los linfocitos B de centro germinal la diferenciación a células plasmáticas por lo tanto va a haber mayor concentración de anticuerpos mayor depósitos y mayor manifestación de la enfermedad además hay mayor secreción de interleucina 6 en los centros germinales las interacciones entre interleucina 6 hacia los linfocitos T foliculares y la interleucina 21 hacia los linfocitos B son muy importantes para mantener los centros germinales no me queda más que agradecerle a todo el personal de la unidad y sobre todo a todos los alumnos que han estado colaborando conmigo que han formado parte de mi laboratorio y han dejado resultados muy interesantes a través de su paso también del bioterio del centro médico que nos ha facilitado tener ahí nuestras cepas al centro de instrumentos al citómetro de flujo en el hospital infantil tenemos una gran colaboración con el doctor Ezequiel y sus alumnas y en el INER comenzamos a tener el pie de cría de estas cepas que son muy difíciles cepas de ratón que son muy difíciles de mantener y a los financiamientos tanto institucionales como el CONACYT sin financiamientos no se puede trabajar no me queda más que agradecerle gracias a los organizadores por la invitación y por la oportunidad de compartir los resultados que como verán desde la piel vamos a abrir una ventana para estudiar a la autoinmunidad un modelo de enfermedad autoinmune iniciamos con la psoriasis que es una enfermedad autoinflamatoria crónica de la piel que presenta lesiones en forma de placa y que tiene una incidencia mundial del 2 a 3% y en México de aproximadamente .5 a 1% a pesar de esta incidencia es catalogada como de carácter estigmatizante tipo 1 por la cantidad de piel afectada y los daños psicológicos que esto causa en los pacientes dentro de la fisiopatología de la psoriasis encontramos que puede ser una predisposición genética que hay infecciones asociadas como el estafilococosaurus que lo mencionaremos más adelante la presencia de DAMS o PAMS y la presencia de autontígenos que pueden ser pérdidos antimicrobianos en combinación con los PAMS en el infiltrado inflamatorio realmente cambia considerando una piel normal y lo que vemos es que se incrementan las células que están presentes en la piel dentro de ellos los linfocitos TCD4 y esto se acompaña de un engrosamiento importante de la epidermis dentro de los linfocitos TCD4 la población que predominantemente participa es los linfocitos TH17 que se caracterizan por la producción de interlocina 17 esta interlocina 17 causa una inflamación muy importante el engrosamiento de la epidermis y también la activación de los queratinocitos y es tan relevante que anticuerpos contra esta citocina han sido utilizados para el tratamiento de la psoriasis dentro de los linfocitos TH17 patogénicos existen dos subpoblaciones predominantemente los linfocitos TH17 convencionales que producen predominantemente interlocina 17 y los patogénicos que además de producir interlocina 17 pueden coexpresar otras citocinas como interperón gamma y TNF estos linfocitos TH17 patogénicos se inducen en presencia de condiciones inflamatorias en presencia de interlocina 23 y no beta y han sido demostrados en modelos experimentales de AE y colitis y caracterizados en enfermedades inflamatorias intestinales en diabetes autoinmune y nosotros las reportamos en psoriasis de esta manera en el año de 2018 publicamos en el journal investiga dermatology que a partir de células obtenidas de piel y haciendo citometría de flujo encontramos una población de linfocitos TH17 caracterizados por la expresión de error gamma T y la expresión de CD4 que están incrementados notablemente en las lesiones de los pacientes con psoriasis y que además están presentes de manera más muy relevante comparados con los convencionales y representados en la psoriasis de grandes placas estando esto relacionado con la superficie de área corporal afectada demostramos también en esa misma publicación que en presencia simulando en condiciones inflamatorias en presencia de interlocina 1 beta e interlocina 23 estos nipocitos T incrementan sus características patogénicas como lo es la proliferación y la coexpresión de citocinas como interperongama e interlocina 17 de esta manera en este trabajo les voy a presentar es una corte de aproximadamente 40 pacientes de manera similar divididos en hombres y mujeres con este rango de edad y con este rango de actividad por el índice PASI y lo que evaluamos inicialmente fue como desde la piel podemos evaluar a estas poblaciones celulares y lo que vemos aquí en amarillo son la presencia de lipocitos de H17 que están incrementados de manera significativa en los pacientes con psoriasis y que además correlacionan con la actividad de la enfermedad cuando nos preguntamos si estas células están produciendo citocinas observamos aquí en amarillo que efectivamente están produciendo interperongama e interlocina 17 y que estas células están las productoras de citocinas están incrementadas en los pacientes con psoriasis cuando nos preguntamos si en la sangre periférica podemos ver un espejo de lo que vemos en la piel la respuesta es sí en la sangre periférica podemos obtener tres patrones de pacientes pacientes que solo producen interlocina 17 pacientes que producen ambas citocinas y pacientes que a pesar de ser limpocitos TH17 producen de manera importante interferongama esta última población está muy representada en los pacientes con psoriasis y nuevamente correlaciona de manera positiva con el índice de severidad fácil para tratar para tratar de entender el mecanismo de por qué estas células están presentes en la piel y cómo se están activando quisimos ver primero la integridad de la barrera y lo que evaluamos fue la expresión de Claudina 1 y vemos una expresión diferente diferencial entre los controles y los pacientes en donde los pacientes vemos una mayor intensidad de expresión y además un patrón de expresión granulado el cual correlaciona con el índice de severidad también evaluando por inteligencia artificial las imágenes en colaboración con un grupo de Italia encontramos que hay una diferencia notable entre los pacientes y los controles en la expresión de la proteína Claudina 1 relacionado con esto entonces nos preguntamos si podía haber traslocación de componentes bacterianos de la epidermis a la dermis del estrato granuloso a la dermis y lo que observamos fue que en algunos pacientes observamos el estafilococos aureus y el superantígeno en el estrato granuloso y esto generalmente correlaciona con una expresión continua de Claudina 1 pero tenemos otros pacientes en donde realmente observamos una traslocación a la dermis tanto del superantígeno como de la bacteria y esto correlaciona con una expresión granulada de la Claudina 1 cuando vemos si esta expresión de CEP y la integridad de la membrana está asociada con el infiltrado inflamatorio observamos que sí que tanto está relacionado con la expansión de clonas TCR-BBT específicas para el superantígeno y con la presencia de células que están coexpresando interleucina 17 interperongama nos preguntamos entonces si estos hallazgos podrían regresar al paciente y ver si estos pudieran ser indicativos de la elección de la terapia biológica y lo que les muestro en esta gráfica es como las dos terapias biológicas que se utilizan para psoriasis que es el antitnf mostrado en amarillo y el antitnf interleucina 17 mostrado en estas gráficas vemos cómo son eficientes en el tratamiento de psoriasis en el mundo se reporta que el tratamiento con antitnf es eficaz en un 90% y en nuestro hospital de especialidades vemos que no se utilizaba anteriormente la interleucina 17 es muy reciente el uso de ella pero se utilizaba antitnf y el único reporte que hay es aproximadamente de una eficacia del 75% entonces aquí les muestro un paciente que llegó al servicio de dermatología con placas de este grado con un PASI de 6.4 y cuando evaluamos a nivel de piel y a nivel de sangre periférica la presencia de células limpositos TH17 patogénicos encontramos que están presentes que están expresando interleucina 17 interferon gamma y que en la periferia también encontramos limpositos que están expresando interleucina 17 de esta manera reportamos a los médicos el resultado y ellos deciden iniciar un tratamiento con antiterleucina 17 y vemos como después de un tratamiento después del tiempo de tratamiento desaparece completamente la lesión y esto correlaciona con una desaparición de la actividad biológica de los nipositos TH17 les presento otro caso en donde el paciente llega con un PASI muy elevado de 18.6 hacemos el estudio inmunológico tanto en sangre periférica como piel vemos la presencia de los nipositos TH17 que producen que están expresando rol gamma T y que además están produciendo citocinas en este caso predominantemente interferon gamma y TNF nos vamos a la piel y encontramos algo muy parecido encontramos células productoras de interferon gamma que son TH17 y reportamos este resultado a los médicos y ellos inician un tratamiento con antitnf después del tiempo de tratamiento vemos como realmente desaparecen las lesiones y aunque persisten las células que son TH17 la actividad de ellas baja notablemente prácticamente ya no están produciendo citocinas nos preguntamos posteriormente si esto podría extrapolarse a otras enfermedades autoinmunes y entonces estudiamos el lupus cero y temato subcutáneo y lo que vemos aquí es que es una enfermedad nuevamente autoinmune con una manifestación cutánea y que la patogenia es muy similar está causada por DAMS por la presencia de citocinas inflamatorias por la presencia de un infiltrado inflamatorio en donde se ha reportado interferón gamma pero prácticamente no hay reportes de interleucina 17 entonces quisimos nosotros evaluar en una corte de pacientes que estaban respondiendo de manera sistémica y que tenían controlado el lupus eritematoso sistémico pero que a pesar de eso tenían un lupus cutáneo quisimos ver la presencia de células productoras de interleucina 17 de manera interesante lo que observamos fue que si existen lipocitos TCD4 infiltrando la piel pero que no son los mayores productores de interleucina 17 si observamos algunas células que son silipocitos TCD4 que producen interleucina 17 pero no son los mayoritarios de esta manera nos fuimos a evaluar otras poblaciones y encontramos que los neutrófilos están muy activos en la piel produciendo interleucina 17 y de manera muy importante encontramos más tositos o células cebadas que están en la piel produciendo interleucina 17 esto es significativo en los pacientes comparados con sujetos sanos para poder aterrizar de nuevo todos estos conocimientos a la clínica y regresar de nuevo al paciente les voy a presentar el caso de un paciente con HIV que además tiene psoriasis en donde inicialmente tiene una psoriasis muy acentuada muy exacerbada hacemos el estudio inmunológico y observamos que tiene linfocitos TCD4 que están produciendo interleucina 17 e interferon gamma y que además tiene linfocitos TCD4 que producen TNF y que tiene una pérdida importante en la integridad de la barrera este paciente inicia con tratamiento con antitNF y después de un tiempo hay una mejoría sobre todo en la parte de escamas pero se siguen manifestando placas con el tema y volvemos a hacer el estudio inmunológico donde encontramos que hay un cambio importante y hay células que producen interleucina 17 pero ya no son los linfocitos T y hay una disminución importante en la producción de interferon gamma cuando nos preguntamos si pudieran ser las células cebadas o los mastocitos las células que pudieran estar produciendo la interleucina 17 vemos que sí que hay una gran cantidad de mastocitos produciendo interleucina 17 y entonces la recomendación para los médicos es dar una antiinterleucina 17 como un cambio de elección de biología y lo que observamos es que efectivamente el paciente mejora considerablemente los números de células o la frecuencia de células que producen interleucina 17 disminuye notablemente hay una restauración en la integridad de la membrana sin embargo todavía observamos mastocitos que están produciendo interleucina 17 de esta manera es probable que todavía el paciente requiera algún tratamiento que evite que las células cebadas estén activas en la piel produciendo interleucina 17 con todos estos resultados podemos concluir que la piel es una ventana para este estudio de la autoimmunidad que la presencia de lipocitos TH17 patogénicos en piel y sangre periférica correlaciona con la severidad de la enfermedad en los pacientes con psoriasis que la integridad de la barrera y la presencia del superantígeno parecen ser determinantes en el infiltrado de los lipocitos TH17 que el estudio de las poblaciones de lipocitos TH17 en la piel puede ser determinante en la elección del tratamiento con terapia biológica y que los mastocitos parecen una población emergente para la producción de interleucina 17 en la piel lesionada de pacientes con psoriasis y lupus cutáneo finalmente quisiera agradecer a las personas que participaron en este trabajo tanto Octavio Escamilla como Castro Escamilla como Cristina Nayeli Aguilar Flores participaron en la primera parte Elizabeth Ortega Rocha y Lupita Del Olmo en la segunda parte en una colaboración con el dermatológico de la Pascua con el centro de microscopía y el centro de instrumentos de microscopía de citometría de flujo y de manera muy importante con el servicio de dermatología del hospital de especialidades y con el servicio de dermatología con la doctora Alicia Lemini y la doctora Alina Hernández muchísimas gracias por su atención buenos días agradezco a los organizadores de este simposio por su invitación el tema que les voy a presentar se titula factores de riesgo y desenlace en enfermedad autoinmunes durante la infección por COVID-19 aquí les presento a los autores de este trabajo que se realizó en el hospital de especialidades centro médico nacional La Raza como ustedes saben de acuerdo a la organización mundial de la salud hasta este mes de agosto de 2021 se han informado más de 200 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 4 millones de muerte en nuestro país la situación ha sido grave con más de 3 millones de casos confirmados y más de 250 mil muertes recordar que el primer caso de COVID-19 se informó el año pasado el 27 de febrero y actualmente ocupamos el quinceavo lugar de enfermedad por COVID-19 las manifestaciones son preumórficas y pueden ir desde asintomáticas en más del 80% de los casos hasta una mortalidad que es variable en cuanto a las manifestaciones de neumonía hasta una tercera parte de estos pacientes en el COVID-19 existe una profunda alteración del sistema inmunológico con una gran hiper reactividad del sistema inmunológico tanto en la inmunidad innata como adaptativa con una sobreproducción de interleucinas como son la IL-1-beta interleucina 6 TNF-alfa y gamma interferon que conducen a la llamada tormenta de citosina con grandes alteraciones a nivel de la membrana alveolocapilar y una gran interacción con el sistema hematológico que va a conducir a las alteraciones de micotrombosis a nivel pulmonar y otros niveles de la economía sabemos que las enfermedades autoinmunes tienen una prevalencia entre el 3 y el 5% de la población y que estos pacientes van a requerir tratamiento con inmunosupresores de acuerdo a la actividad de la enfermedad de tal manera que las enfermedades autoinmunes per se más el uso de inmunomoduladores más las comorbilidades preexistentes pueden incrementar el riesgo para el desarrollo de complicaciones por COVID-19 se han determinado factores de riesgo independiente para COVID-19 como son la edad mayor a 65 años de edad la diabetes mellitus la hipertensión la obesidad y el sobrepeso entre otras de tal manera que el objetivo de nuestro trabajo fue determinar los factores de riesgo y desenlace para el pronóstico de COVID-19 en las enfermedades autoinmunes y un grupo control se realizó un estudio prospectivo en un hospital de tercer nivel durante abril de 2020 a abril de 2021 nuestro grupo control estuvo constituido por pacientes con COVID-19 sin enfermedades autoinmunes mayores de 18 años y el grupo de estudio lo conformaron pacientes con enfermedades autoinmunes de acuerdo a criterios del American College of Rheumatology y el EULAR individuos mayores de 18 años y que todos tuvieran una prueba positiva para COVID-19 mediante la técnica de PCR todos los pacientes fueron pareados por edad y género se evaluaron las características basales de evolución y desenlace y todos esos pacientes fueron tratados de acuerdo a los algoritmos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social Los datos recolectados fueron las características demográficas las manifestaciones clínicas los estudios de imágenes ya sea por radiología de tórax simple o tomografía axial computarizada los estudios de laboratorio en especial los leucocitos linfocitos plaquetas glucosa creatinina DHL algunos reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva la PCR así como fibrinógeno y dimerode también se evaluaron las comorbilidades la saturación de oxígeno al inicio y la clasificación de CORRATS y el puntaje de severidad por tomografía los puntos de desenlace fueron los días de estancia hospitalaria días de ventilación mecánica invasiva complicaciones en estos pacientes el oxígeno suplementario al egreso de los pacientes y la muerte en esta tabla se muestran los datos demográficos de laboratorio de imagen y los desenlaces de ambos grupos de pacientes en total se incluyeron 226 pacientes 113 con enfermedades autoinmunes y 113 controles como podemos ver la edad fue similar en ambos grupos alrededor de 50 años la mayoría de los pacientes fueron mujeres como era de esperarse por ser padecimientos autoinmunes respecto a los pacientes con enfermedades autoinmunes hubo menos frecuencia de obesidad y menos frecuencia de neoplasias sin embargo en esos pacientes tuvimos una mayor frecuencia de enfermedades isquémicas como es esperarse en las enfermedades autoinmunes respecto a los estudios de imagen tuvimos pacientes con CORRATS mayor de 5 en los pacientes controles y en los pacientes con enfermedades autoinmunes tuvimos una enfermedad una enfermedad más leve en cuanto a los estudios de laboratorio en los exámenes de linfopenia fue esta mayor en los pacientes controles también también las cifras de DHL proteína C reactiva fueron más altos en los pacientes controles que en los pacientes con enfermedades autoinmunes respecto al tratamiento los pacientes con enfermedades autoinmunes recibieron con mayor frecuencia glucocorticoides y anticoagulantes en comparación a los controles respecto a los desenlaces en los pacientes con enfermedades autoinmunes se observó menor días de ventilación mecánica menor mortalidad y menor uso de oxígeno al egreso esta tabla muestra las principales enfermedades autoinmunes aquí podemos observar que la lista la encabeza la artritis reumatoide en más del 26% seguido de lupus 21% esclerosis sistémica en 14% síndrome de cuerpo antifosfolípido 10% y otras como vasculitis o encefalitis autoinmunes esta tabla muestra la correlación clínica y de laboratorio con ventilación mecánica en los pacientes con enfermedades autoinmunes y COVID-19 de todos estos exámenes de laboratorio solo el fibrinógeno tuvo una correlación de puntos 681 con ventilación mecánica aquí vemos que a mayores cifras de fibrinógeno mayor día de ventilación mecánica esta tabla muestra los factores de ventilación mecánica y muerte en pacientes con enfermedades autoinmunes vemos que la saturación inicial menor a 88 fue un factor de riesgo para mayor mortalidad con un RR de 3.8 en relación a la mortalidad tenemos también que la saturación menor a 88 un CORRAX mayor a 4 fue un factor de riesgo para mortalidad por otra parte los anticoagulantes brindaron un factor de protección para mortalidad en estos pacientes aquí se muestra una comparación entre manifestaciones clínicas y de laboratorio en pacientes que murieron y los sobrevivientes vemos que la saturación inicial de oxígeno menor a 78 se asoció a mayor mortalidad las cifras de creatinina mayor a 0.85 fueron más altas que los pacientes que fallecieron versus los que sobrevivieron y también tuvimos mayores cifras de DHL en los pacientes que fallecieron respecto a los controles también tuvieron menor saturación de oxígeno menor cifra de linfocitos menor cifras de plaquetas mayores cifras de azúcar DHL y reactantes de fase aguda así como mayores niveles de dimerot en general nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes y COVID-19 tuvieron menor mortalidad menor uso de ventilación mecánica y requerimientos de oxígeno a su egreso presentaron también mayor frecuencia de isquemia coronaria menor obesidad y neoplasias la terapia anticoagulante en los pacientes con COVID-19 y enfermedades autoinmunes fue protectoras para mortalidad el incremento de la creatinina sérica se asoció a mayor estancia hospitalaria y aumento de la mortalidad asimismo los niveles más elevados de fibrinógeno se correlacionó a más días de ventilación mecánica y mayor gravedad por SARS-CoV-2 de tal manera que el fibrinógeno se agrega como otro factor de mal pronóstico a los previamente descritos como son la leucopenia la linfopenia DHL proteína C reactiva elevada entre otros sabemos que los pacientes con enfermedades autoinmunes y COVID-19 tienen profundas alteraciones de la inmunorregulación que cursan con niveles elevados de citocinas y quimiocinas que pueden contribuir a una mejor respuesta inmunológica de tal manera que los niveles elevados de interferón pudieron ser protectores en estos pacientes los pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus artritis y SAF cursan con niveles elevados de interferón que va a contribuir a la inflamación persistente por lo que se supone que pueden ser protectores y asociados a una menor mortalidad en esos pacientes con enfermedades autoinmunes en comparación con otras cortes nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes y COVID-19 tuvieron una mejor evolución y menos resultados fatales como por ejemplo los estudios de la alianza de reumatología global de COVID-19 en donde se encontró que estos pacientes tenían mayor probabilidad de hospitalización y menor riesgo de hospitalización aquellos que tuvieron tratamientos con antitnf esos estudios también van de acorde a los informados en Estados Unidos alguna corte de Francia en los estudios realizados con una corte de Brasil y enfermedades autoinmunes que tuvieron más resultados desfavorables en los pacientes con enfermedades autoinmunes y COVID-19 en general nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes y COVID-19 que recibieron tratamientos anticoagulantes tuvieron una mejor sobrevida en relación al tratamiento con antimaláricos que recibieron nuestros pacientes tanto controles como con enfermedades autoinmunes no hubo relación estadísticamente significativa ni fueron protectores asimismo el uso de los glucocorticoides no fueron protectores para una mayor sobrevida o para mortalidad finalmente nuestra mortalidad en pacientes con enfermedades autoinmunes y COVID-19 fueron más bajas que los controles sin embargo en forma global la mortalidad de ambos grupos fueron más altas que lo informado en la literatura mundial obviamente nuestro paciente nuestro estudio tiene ciertas limitaciones como es el tamaño de la muestra la falta de determinación de algunos biomarcadores como interleucina 6 interleucina 1 ferritina y a pesar de que todos tenían un tratamiento de acuerdo a los algoritmos para COVID-19 ese tratamiento fue heterogéneo dado que fue de acuerdo al criterio de los médicos encargados del área COVID-19 en conclusión los pacientes con enfermedades autoinmunes y COVID-19 tuvieron mejor evolución y resultados en cuanto a la ventilación mecánica y la mortalidad que el grupo control se encontró que el fibrinógeno fue un factor de mal pronóstico en los pacientes con enfermedades autoinmunes y COVID-19 se propone que los niveles elevados de interferón puede ser un factor protector para las complicaciones de infecciones por SARS-CoV-2 obviamente se necesitan estudios que confirmen nuestros resultados por su atención muchas gracias buenos días tengan todos ustedes nuevamente vamos a dar inicio a la parte final de este simposio que espero haya sido del interés de todos ustedes lo que les voy a presentar a continuación es un artículo recientemente aceptado en la revista Autimunity Review y es acerca de la relación entre el sistema inmunoneuroendócrino en COVID-19 la edad avanzada y las enfermedades reumáticas los autores de este trabajo son gente joven como Berenice López Irving Ordóñez del Servicio Social de Investigación María Fernanda Caolín Itzel del Centro de Investigación Grammel y consolidados como investigadores como Miguel Ángel Savera Olga Vera Gabriela Medina y María del Pilar los domingues del Hospital Especial de la doctora Antonio Fraga Moret Centro Médico Nacional La Raza desde el inicio de la pandemia por COVID-19 quedó claro que la gente mayor de 65 años eran blancos predilectos de esta de esta infección y los estudios epidemiológicos los estudios clínicos así lo confirmaron y quedó claro que la severidad del coronavirus 2019 depende de forma importante de la edad del paciente siempre es un factor independiente los adultos representan 65 años de mayores de 65 años de edad son corresponden al 80% de hospitalizaciones y en conjunto todos tienen 23 veces mayor riesgo de morir que aquellos menores de 65 años de edad el profesor David Sinclair de la Universidad de Harvard propone que existen dos etapas en la en la infección por COVID la primera es la de diseminación y la segunda etapa es la de la de invasión en la etapa de diseminación el virus se encuentra en la orofaringe y es identificado por las pruebas ya habituales por PCR y en en este momento el sistema inmune entra en marcha para defender el organismo pero en la persona adulta la capacidad de identificar al agente agresor alertar a todo el sistema inmune destruir al elemento agresor y eliminar los restos que quedan después de la batalla está alterada en pacientes de edad avanzada en cambio la gente joven con su sistema inmune intacto tiene la capacidad de 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 eliminar con facilidad estos elementos y en caso de que llegara a tener una pasada etapa de invasión esta va a ser rápidamente controlada por los por los elementos del sistema inmune como son citocinas quimiosinas y la respuesta inflamatoria que que da lugar así como también por por una una un ataque directo al virus por medio de de citocinas antivirales por el contrario una persona mayor de edad que llega a a pasar a la etapa de invasión esto es a la etapa de de afección pulmonar o neumonía típica y afección cardiovascular la vamos a tener una una respuesta y por una hiper respuesta inflamatoria con el desencaneamiento de la tormenta de citocinas con activación de la cascada de la coagulación estos estos elementos son muy importantes a reconocer ya que ya que el 80% de las personas no pasan a la etapa de invasión se quedan en etapa de diseminación pero quedan un 20% de individuos con factores de riesgo claramente establecidos como son ser mayores de 65 años de edad diabéticos hipertensos obesidad enfermedades crónicas asma tabaquismo cáncer y otro tipo de enfermedades reumáticas y otro tipo de padecimientos crónicos que conducen a una mayor susceptibilidad para la etapa de invasión de este virus por lo tanto tenemos dos escenarios el primer escenario es un individuo que tiene una respuesta inmune apropiada es de bajo riesgo tiene una respuesta inmune bajo control digamos con una regulación epigenética adecuada con una edad biológica menor que la edad cronológica con un buen estilo de vida y que tiene ausencia de comorbilidades por otro lado tenemos el individuo de alto riesgo que ya lo mencionamos además de además de la edad los otros factores que tienen una desregulación epigenética con un estado de sistema inmune en inmunos de esencia que favorece la inflamación una edad biológica mayor que la edad cronológica y factores ambientales y comorbilidades acumuladas a lo largo de la vida de tal forma que todas esas alteraciones van a conducir en las personas mayores de 65 años de edad y con los otros factores ya mencionados cambios en la diversidad de células T además de la imunos en esencia un estado proinflamatorio cambios epigenéticos un estado de activación de inflamasomas una alteración del sistema redina y genotensina cambios en la micocelación y obviamente favorecido esto por cambios en la edad biológica de tal forma que vamos a tener dos ambientes un ambiente antiinflamatorio y un ambiente proinflamatorio el ambiente proinflamatorio está dado por la presencia de tabaquismo por la presencia de las comorbilidades mencionadas por el estrés además de la edad del paciente esto conduce a una alteración epigenética sobre todo en la metilación de los genes y va a llevar a un estado proinflamatorio por el contrario un sueño reparador ejercicios vitaminas una buena alimentación un peso adecuado una dieta apropiada y ausencia de estrés va a conducirnos a un estado antiinflamatorio que va a crear una mejor resistencia a los agentes externos a los agentes infecciosos mentalmente pero hay un aspecto importante que tenemos nosotros que desfaltar que es el efecto del estrés definitivamente la infección por COVID-19 causa alteraciones emocionales físicas un estrés biológico y que va a conducir a una respuesta de los sistemas de estrés estudios epidemóricos amplios han demostrado que alrededor del 60% de pacientes de todas las poblaciones afectadas por COVID-19 desarrollan estas alteraciones sobre todo desarrollan estrés y depresión esto este dato es de gran relevancia porque es probable que sea mayor el porcentaje incluso de estrés que van a conducir bajo ante la presencia de una infección viral o si el paciente tiene un estado inflamatorio van a conducir a una respuesta de los sistemas de estrés estos sistemas de respuesta de estrés se comunican con el sistema inmune y que conforman el sistema inmune y estos ejes de respuesta de estrés son fundamentalmente el eje pituitaria hipotalámico pituitaria adrenal el eje hipotalámico pituitaria tiroides el eje hipotálamo pituitaria gónadas el eje prolactina hormona de crecimiento y el eje simpático y parasimpático los mensajeros de esta comunicación bidireccional son los neuropeptuos neurotransmisores hormonas y citocinas y todos estos agentes biológicos actúan bajo la presencia de receptores que se encuentran presentes en los tres en los tejidos antes mencionados tejido en los tejidos nervios nervios central y el sistema inmune aquí tenemos en esta postiva el efecto del estrés que va a alterar una estructura de la base del cerebro que es el locus cerebroleus y va a enviar el mensaje a la médula adrenal para que se nivelen catecolaminas que van a inhibir las citocinas TH1 por otro lado el eje hipotálamo pilitaria adrenal va a conducir a la sobreexpresión de glucocorticoides a liberación de corticoides que van a modificar el panorama de citocinas con un claro incremento de citocinas antiinflamatorias como son citocinas TH2 pero veamos que ocurre en COVID aquí tenemos en este estudio donde se analiza a pacientes graves con COVID-19 y pacientes igualmente graves pero que no tienen la edición por COVID-19 y se desvió el cortisol plasmático y vemos la concentración de cortisol plasmático está claramente disminuida en pacientes con COVID-19 graves en comparación con los pacientes que no tienen COVID-19 pero que están en igual situación de gravedad entonces una evidencia indirecta de que el eje hipotálamo pituitario adrenal está claramente afectado por la infección viral en este estudio de autopsias se confirma lo anteriormente mencionado vemos en la figura A la glándula adrenal aumentada de tamaño con zonas de infarto con zonas de hematomas en la figura B vemos la presencia de hemorragia en la suprarenal la C la presencia de un trombo la D muestra tejido necrosado de la suprarenal y la E un infiltrado inflamatorio entonces lo que estamos viendo aquí es que en este estudio de autopsias hecho por investigadores de Francia y de Brasil que el efecto del COVID-19 es devastador sobre el eje hipotálamo pituitaria adrenal el eje hipotálamo pituitaria tiroides también es afectado y puede ser afectado de dos maneras por la infección directa del virus o por el sistema inmune o por una respuesta inflamatoria desencadenada por el virus ambos tipos de acciones sobre la glándula tiroides van a conducir a una alteración del eje hipotálamo hipopsis tiroides esto probablemente se deba al número incrementado de receptores AC2 que se encuentran en la glándula tiroides esto también puede ocurrir después de la vacuna por contra aquí presentamos nosotros dos casos de enfermedad de Graves seguidos después de esta vacuna y que constituyen el síndrome de Asia o síndrome autoinmune inflamatorio inducido por ayubantes debo mencionar que estos dos casos publicados por la doctora Lógavera Lastra constituyen los dos primeros casos de la literatura mundial y ya se reportaron otros casos más en relación con enfermedad tiroides post vacuna bien el eje hipotálamo hipopsis conadas es afectado fundamentalmente en el hombre hay una hay una clara predisposición hacia el género masculino por esta por esta pandemia de COVID-19 y esto ha conducido a estudios que han llevado a la demostración de que existe una un empeoramiento en la espermatogénesis y una directa destrucción de las células del toli y una destrucción también de las células de Leiden que conducen a una dilución de los niveles de testosterona de tal forma que el eje hipotálamo por cisgónas está claramente afectado por empeoramiento del espermatogénesis y dimensión de los niveles de testosterona durante esta pandemia pero también la mujer este es un estudio realizado en China que analiza la función ovárica de la mujer y demuestra que hay lesión ovárica que hay declinación de la selva ovárica herida por la hormona antimuleriana y que tenemos que tener más atención tenemos que atender más a las pacientes que tienen COVID porque pueden quedar afectadas de la función ovárica especialmente si se encuentran en la edad reproductiva no hay estudios en relación con prolactina y COVID sin embargo se ha propuesto que tal vez una elevación entre 30 a 40 nanogramos por militos de prolactina dado por algún agente externo como algún tipo de medicamento puede aumentar y conducir a una protección frente a la infección por COVID-19 esto es una hipótesis que abre el camino para las investigaciones un aspecto importante en la infección por COVID-19 es la pérdida temprana del olfato y del gusto y en ese sentido se ha propuesto que la mucosa olfatoria afectada por SARS-CoV-2 invadida por SARS-CoV-2 es una puerta de entrada para el sistema nervioso central de tal forma de tal forma que el primer paracranial está claramente afectado por el virus SARS-CoV-2 y en esta diapositiva se muestra el mapeo o sea los órganos donde se ha encontrado la evidencia del virus SARS-CoV-2 y del virus inflamatorio digamos que señalando así la ruta del mapeo a partir de la nasofaringe y que llega el virus a nivel del sistema nervioso central en una gran cantidad de síndromes neurológicos han sido descritos en pacientes con COVID-19 de tal forma que tenemos nosotros a un individuo joven que tiene un sistema immunoneuroendóquino intacto con hormonas neuropépticos y neurotransmisores con capacidad para controlar la enfermedad incluso si es que llega a pasar de la primera etapa a la segunda etapa va a controlar va a tener buena respuesta desde la primera etapa va a controlar inmediatamente y si llega a la segunda etapa va a actuar con rapidez a través de sus de sus hormonas neuropépticos y neurotransmisores y logra controlar el proceso inflamatorio por otro lado tenemos al individuo mayor de 65 años de edad que tiene un sistema inmune alterado que va a favorecer la tormenta de citocinas uno va a controlar al virus en la primera etapa va por la lentitud de sus procesos va a favorecer la invasión hacia los pulmones la invasión hacia el corazón y hacia otros tejidos y va a provocar una hiper respuesta inflamatoria que conduce a la tormenta de citocinas y que pone en peligro la vida del paciente a partir de estos de estos de esta respuesta inmunológica se ha propuesto que 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 hay una una similitud entre la entre la respuesta inmune inflamatoria de las enfermeras autoinmunes y la respuesta por COVID-19 en ambas situaciones está activado el sistema la inmunidad innata la inmunidad adaptativa participan los macrófagos los mastocitos los micrófagos las células T las células B con producción de de autoanticuerpos citocinas quinocinas conducen a un estado de de tormenta de citocinas con o a un estado de activación de síndrome de activación de macrófagos van a a conducir a un daño tisular mediado inmunológicamente o por un proceso inflamatorio intenso a diferentes niveles a diferentes órganos y tejidos y probablemente esto se deba a que hay hay una hay una similitud en la respuesta inmune por el medicismo molecular que puede existir entre COVID-19 y enfermedades autoinmunes dentro de esta respuesta de las enfermedades autoinmunes juega un papel muy importante el interferón tipo 1 alfa y beta con propiedades antivirales este interferón está activado en enfermedades autoinmunes en lupus en hematoxosistémico como se muestra en esta en esta diapositiva favoreciendo la maduración la proliferación la optosis la necrosis la 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 netosis va a interactuar con difositos B con células presentables de antígenos con células de K con los macrófagos va a conducir a la maduración de las células presentables de antígenos va a conducir a la sobreproducción de 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 autoanticuerpos y de citocinas y con un papel central el interferón en la activación del sistema inmune durante estas enfermedades sobre todo en lupus eritematoso sistémico pero ocurre algo importante a nivel de la infección por COVID en este estudio se demuestra que la actividad de interferón está disminuida en pacientes con diferentes tipos de respuesta inflamatoria en estos pacientes con COVID-19 mínimo severo o crítico se ve un descenso notable no solo de la producción de interferón un descenso importante también de la expresión de los genes de los genes de interferón lo que nos está diciendo indudablemente que el virus está atacando no solamente a la sustancia como tal a la citocina al interferón como tal sino está atacando a la fábrica de interferón está disminuyendo la expresión genética del interferón tipo 1 durante este proceso infeccioso este grupo de investigadores ampliaron su infección su investigación tratando de responder esta pregunta de por qué estaba disminuido el interferón y detectaron la presencia de anticuerpos contra interferón en pacientes con COVID-19 que se encontraban en peligro de morir en pacientes en estado crítico hay un número de autoanticuerpos neutralizantes de interferón en pacientes con esta infección esto se contrapone con enfermedades autoinmunes en las cuales hay una sobreproducción de interferón y se da obviamente una batalla a nivel molecular esto se convierte en un verdadero desafío en la clínica del paciente con COVID-19 que se presenta con manifestaciones reumáticas este es un caso unos pocos casos publicados por gente de nuestro servicio de nuestro hospital Abraham y de García Ramos y Miguel Ángel Zavedra que publicaron este caso de un paciente masculino de 45 años de edad con síntomas respiratorios compatibles con infección por COVID con neumonía típica con prueba de COVID positiva que presentó además asitis espleno vegalia trombocistropeña grave proteinuria y hematuria que los llevó a sospechar lupus estematoso sistémico de inicio reciente paciente no tenía historia de lupus se inicia con infección por COVID estamos teniendo la fotografía la revés de pulmones los sitios de anticuerpos fueron uno a mil doscientos ochenta con anticuerpos anti-NA anti-SSA ro anti-SSB positivos con hipocomplementemia expensas de C3 fue tratado con metipenisolona con mejoría de la función renal trombocistropeña refractaria fue refractaria esteroides a inmunoglobina y a rituximab y los llevaron a la espenectomía temprana con una buena respuesta se revisan la literatura y se encuentra dos casos de inicio de lupus durante COVID cinco casos con diagnóstico previo de lupus y la actividad de lupus fue debida obviamente a la infección por SARS-CoV-2 este caso nos está diciendo de que la infección por COVID es de tal intensidad de que condujo a la aparición de lupus en este paciente esto ha llevado a proponer que el virus SARS-CoV-2 es un virus autoinmune en fin son términos que aparecen por la importancia que tiene de la relación entre la infección por el virus SARS-CoV-2 y el individuo que llega a desarrollar una respuesta tan intensa que conduce a la aparición de lupus eritematoso sistémico en conclusión durante la infección por COVID-19 un gran número de pacientes infectados se encuentran bajo situación de estrés el sistema inmuno es activado con el objeto de proteger al individuo este es el papel del sistema inmuno es la protección al individuo pero si la infección por COVID progresa el sistema inmuno es directamente afectado por el SARS-CoV-2 y favorece una hiper respuesta inflamatoria una tormenta de citosilas por lo tanto el individuo mayor de edad el paciente que tiene enfermedades automáticas autoinmunes son más vulnerables a esta infección debido a sus alteraciones en el sistema inmuno neuroendocrino estos conceptos llevarán obviamente a proponer nuevas terapias adyuvantes de hecho forman la base para el uso de la dexametasona y de la enoxaparina pase fundamental para el manejo de estas pacientes en etapa de invasión muchísimas gracias por su atención gracias 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 gracias